Partes 19 de mayo del 2020, el gobierno en transición de la señora Janine Áñez está preparando el terreno para un autogolpe aquí en Bolivia, bajo el argumento de conmoción interna para neutralizar las protestas de la ciudadanía que se ha visto reflejado en todo el territorio nacional. Esta protesta surge porque hay corrupción, prepotencia, amenazas y principalmente hambre en el pueblo boliviano. Y claro, quieren utilizar que hay conmoción interna en el país para sacar nuevamente a las Fuerzas Armadas y a la Policía. Pruebas tengo y los voy a dar a conocer a Bolivia entera. Primero, las declaraciones del señor Arturo Murillo, ministro de gobierno, el día de ayer, dice que lamenta que nosotros, su partido político, es decir, juntos, tiene al frente un partido político, el más, que busca desestabilizar al país. Esa es la línea que está dirigiendo el señor Arturo Murillo, que nosotros, que el movimiento socialismo está buscando desestabilizar al país. Y todos, diputados y senadores, ahora el léxico al interior, haciendo declaraciones hacia la ciudadanía, es que dicen que el movimiento socialismo estaría detrás de esta desestabilización. Gran mentira. Punto dos, el CONADE, este CONADE que ayudó a realizar el golpe de Estado en noviembre del 2019, ahora se ha reunido en cuatro paredes y cuenta con financiamiento económico para crear corrientes de opinión sobre el TCP. Le está exigiendo al TCP, al Tribunal Constitucional, que el voto de la ciudadanía y el campo tenga el mismo valor electoral. En otras palabras, nos están diciendo que las circuncripciones, que no lleguen a la media aritmética de 98.441, no tengan representación. En otras palabras más sencillas, le vamos a tener que quitar circuncripciones uninominales a Sucre, a Oruro, a Potosí, a Beni y Pando. Entonces, evidentemente, estos departamentos van a salir a la protesta y ahí tienen este argumento de conmoción interna. Nuevamente, el CONADE, a través del señor Alvazacín, financiado, queriendo buscar argumentos para que este gobierno en transición se quede eternamente. Y nuevamente, sea protagonista de un golpe de Estado aquí en Bolivia. Punto tres, están acallando a los medios de comunicación que reflejan la corrupción, que reflejan la prepotencia y que están informando las verdades a la sociedad boliviana. Les han quitado las pautas publicitarias y a nuestros candidatos del movimiento al socialismo los han metido presos. O a los youtubers también, de la misma manera, los han mostrado como vil delincuentes. En ese entendido, como punto final, es que han posesionado a sus voceros principales como ministros, porque ellos no están para quedarse un corto tiempo en este gobierno de transición. Ellos quieren eternizarse por siempre en Bolivia. Por eso es que hago esta denuncia, que están preparando el terreno para hacer un autogolpe. Muchas gracias.